Gracias. ¿Qué es lo que hace? I think that now we had a caretaker of the silen or adjacent to cebadas. So, I told you about this as an animal, so I have a character of the silen or adjacent to cebadas. la caractere a su Thaki this phenomenon which called as metagenesis metagenesis segar the guy the poly produce medusa as a sexually and medusa produce polyps sexually the best example of the Obelia Obelia actually for the example no me dio la diagrama pero esta diagrama es un guillo y aquí es un diagrama entonces aquí es fully developed polip cuando se prepara a tu cuerpo de la female y la medulla es un life cycle en este video no tiene que decirle que la gente no tiene que decirle que no tiene que decirle que la mente entonces esta forma de dos medulla y la polip entonces en este momento hay un animal donde tenemos dos life cycles En la vida, hay dos partes, una forma de medusa y otra forma de polyp, medusa forma sexual y medusa forma de asexual, medusa to polyp, polyp to medusa, así que es un tipo de ejemplo, ¿qué significa? se tenemos así que es un tipo de bombas, el abogun. así es último el fondo fol Territor es un pequeño pium. Ahora, esto es muy sencillo que son las características que son muy pequeños, pero son pequeños fila. Tino, tres, que son estas llenas de C. Walnut. Son como una coluna de C. Los que son 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 las que son las que son las líneas. 2 layers radially symmetrical if you cut at any plane all the hulls are equal organism with tissue level of organization when you fuck the silver level of organization with the upper foriferable tissue level organization when they donate a phylum phylum cylindrata and phylum uh tinophora so organism with tissue level of organization then locomotion is carried out by eight rows of ciliated complete now digestion is both extracellular and intracellular characteristic features of tino force is bioluminance bioluminance emitting rays okay so living organism which emitting rays it's a property of living organism which emitting ray they are called as bioluminances and if that's the best example it's all phylum uh animals belonging to phylum tinophores so needle blast upon Ahora tenemos un personaje de un personaje de un personaje, ahora tenemos un nidoblast. Ahora tenemos un nidoblast, el nidoblast es absent, y es un nidoblast es un nidoblast. Un nidoblast es porque no tenemos nidoblast. Entonces en un tenophoras hay un peculiar característica. ¿Por qué se llen un tenophoras? Porque se llen un nidoblast. So here nidoblast es absent, y es que es por lo cual el nidoblast son, No, no, instead de nidoblast, les nidoblast son coloblast son coloblast, y es el texto. Their functions son same son. Son los functiones son este, es el que se llen, es el que se llen. Son los functiones son3, es el que se llen. Es el que nidoblast son coloblast son coloblast. Por eso es coloblast. Es el ero de unación del tipo, es el que se llen, es la que se llen. Ahora, el nido force es representado por algunos de los miembros y es considerado como una de las minores, una pequeña fila. Reproducción es solo por la sexual, que la fertilización es extranjera con indirect development. Entonces, el desarrollo es indirect. Entonces, el desarrollo es indirect. Así que la idea es lo que 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 es. Entonces, el desarrollo es pluro, branch y tino, es un ejemplo. Y las dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Las dos, las dos, las dos, las dos, las dos. como una figura de la otra como un tipo de la que se llama, los tipos de tipo de fultores, que, que son como un tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tino. Si tenemos un tipo de tipo de tipo de tino. Así que nos danos, que un tipo de tipo de tipo de tipo de tino. este tipo de tenoblastes coloblastes atu aani comb plate ashtu a pt this second very important characters and third very important characters timonje um hecha ma dekha hai a bio luminance manje dey emit dey rays they emit karda sat okay light emit karda so they are called as bio lumens so he happen example be it le ah ah phylum cha that is a stenophonum ok so it's a futsa por del phylum bugna rod that filer means hey color blast star hater details structure to marana i am ok he wants a structure to marana y en popular color blusky yoda factor laxateva he ala keywala color blast wonder hip hop a laxateva the sapon ticre cal bagi telelo pa para para madhe bugitela example callers elbore de la flagella bugitela but not he was a hero made upon needle blast bogitle Si, si tiene un diagram que se ha aprendido por el diágame, no hay nada deba, es preciso identizarse el diágeno con el diágeno que se identificó el diágeno. Cuando se identificó el diágeno, hay un lástima de coloblast y escurro. El diágeno es un lástima de coloblast, pero el diágeno tiene el diágeno con el diágeno. So si los diagrame tiene que identificar el cello. Segunda el cello se puede identificar el cello, no es la fila, no es el cello. Este es la detalle de la estructura. Es decir, no es la estructura, no es la estructura. Si es el cello se puede identificarlas, entonces hay una fila, una animal, hay una de las filas, entonces hay una de las filas. la colo blaster in el oeste so this is about t o forum non fursa filem book to happen to budget plenty elements now now mother platy at the flat the animal is dorsal ventrally flattened so those animals with dorsal ventrally flattened they are called as plenty enemies Porgérea-cannotaban esencia por porifera y el síndrome de TNOFORA por porifera, el síndrome de TNOFORA, el síndrome de TNOFORAS y el síndrome de TNOFORA en comparación con el síndrome de TNOFORA entrando con el síndrome de TNOFORA y el síndrome de TNOFORI Esta es de Elimins es el Worm, es el Dorsal Ventrally Flattened. Elimins es el Worm, pero la gente dice que es un anti-helimins drug, como albendazol, o mebendazol. Cuando la gente dice que es zentac, no es zentac, no es zentac, no es zentac, no es zentel. El Dorsal Ventrally Flattened es deas el Worm. El Dorsal Ventrally Flattened es deas el Worm, entonces el Worm es el Worm es el Worm del Fervo. ¿Qué es lo que son los papá? ¿Qué son los papá? ¿Cómo se trata de un tipo devao? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? silomid triploblastik pasa chalota hidroma de haka ishuu yeh tasa nahi he kasihan or silomid or silomid means what the ectodom and endodom is completely filled with space between the ectodom and endodom is completely filled with mesodom and the animal show organ level of organization that is very important example is flat form mostly endoparasites and few are free living kai parasitic at kai free living at endoparasite manja atranari okay parasitic form show presence of hook and sucker hook and sucker he attachment saati kaam karta manja pakru chiktu rana saati it attached to the substratum at a parasitic form joi parasitic form aslamo leh te host liya rahta na so host manja jachavarti de upajiviga karta jachavarti de dependent tiana pakar na saati tiana pakru rana saati kiwa tiana chiktu rana saati tancha madhe hey attachment dili liye and that is called hook and sucker for the attachment to the body of the host now digestive system is generally absent in parasitic form parasitic form there is a no digestive system but in live free living form it is incomplete manja je free living format jay substratum la sorry jay host worthy depend nahi hai tencha madhe matra digestive system kachiye incomplete manja only one end is present mouth is present matlab one opening is there okay which acts as a mouth and anus that's why it is called as blind sac plant now some of the some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface and your body surface madna in nutrients they absorb karta now special this is very important character special cells called as flame cells or proton ephiridia helps in the osmo regulation and excretion now atah kaya prakar hai but as the animal evolved ho jato na tas 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 yamadhe system sega develop hoj jato atah apalea madhe excretion na osmo regulation excretion means removal of nitrogenous waste product actually not removal separation of nitrogenous waste product apalea kidney madhe nitrogenous waste product he separate kele jato and he separate karun bhai takla jato ya process la excretion na osmo regulation to maintaining salt and water balance to keep the internal environment constant selja athani selja bhaiher selja athani selja bhaiher selja athani selja bhaiher selja athani selja bhaiher selja athani koncentration maintain thiam na awashya naitar ma exosmosis truth kiwa athani selja bhaiher selja bhaiher selja bhaiher selja bhaiher selja bhaiher tiri La dingas es la diapositiva. En cada organo hay una deficiencia de agua. Este es el uso de la excretia y escritura. Abbamos un uso de asmoregulacion. Es el uso de que el desmarrado de agua, para mantener el ahi y levantar. Para mantener el imárdion ritual. Que nos déjamos concesitios. Realmente la temperatura de la célula. Ese la afiación y las células de las células de la célula. Ese el Gobierno de ausmoregulacion. Eso es el mismo. La de la planta del animal evólda en cada vez, Los que se les dañan hay animals a high world with a double hinge on the applete se lefante a plane circuit dexterity excel system it is a cell which is a flame-like structure and that's why they're called as flame cell and this field is a sample amadha kidney made up of many microscopic convoluted debuts we called as nephron okay put the gun up in a front window so protect me from separation nitrogenous waste products separate character come got to the y en chamba de la fronja de la clave celeste la flamme celeste que va a darado sonora pro tol nefria pro tolifida sir which helps in osmo regulation and excretion now here sexes are separate and jamada sexes separate a stop so fort lation is internal and development to many larval stage de tolcate jamada incomplete sorry direct metamorphosis and the complete metamorphosis so sexes are not separate matlab they are unisexual fort lation is internal and development is development is through many larval stages some of the members like planaria process high regeneration capacity to submit to bala kalsangit alabaga yancha badena regeneration autolysis and regeneration has a lot of the garden garden lizard i have to get a pall actually palli calcate jadmi maral to not at the ship to to do the of the world that you have to take the action to ship people in the power for the other other than the 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 La defensa de las miliones no hay gente, pero está confundida esta. Se trata de auto y a laicio no hay gente. Había de defensa y tiene respetada de las miliones de las miliones. Se trata de la defensa y con la violencia porque hay gente que para llegar a ellos? y si los animales en la planta y se van a poner en la planta, entonces se van a poner en la planta. Por ejemplo, hay una planta de rata a la planta, pero no hay una planta de rata a la planta, así que el proceso es de autolysis, pero por ejemplo, en planaria hay una regeneración. La regeneración es la regeneración, es la regeneración, es la regeneración de rata, es la regeneración. ¿Actualmente qué es? Pues, hay una planta de elongated bodies en la planta. Atiendo en dos lados posez en el cuerpo, los niños un אוiente y la parte de las que la parte. Cuando el rejuven lo hace, lo hace que toda la parte de las wherejées, lo hace similar. Por primera parte de las hardos, la parte de las piezas estómica. Primero lo hace un ejercicio con la parte de la parte de las piezas. La parte de las piezas es la parte de las piezas más dareles como en la parte de las piezas en la parte de la pieza. Ven. Y si es que los v"... Y si bajamos allí, si bajamos allí. Los vientos pequeños... Encuentos solamente se motivan los animales. Así que la anécdita tendria en un plano anterior y una un campo posterior. Encuentos estes en parte de los partidos. Las células debemos de alta regeneración. Solamente la célula Saladz y se desarrollan en parte de apóstoles. De todas las células. Las células de la parte de los dos. se lo que hay en punición, aquí hay una parte del anterior y posterior cuando hay una parte del anterior, y el que se divide y re divide son que se puede poner la capacidad de regeneración, y, como se hace, se establece la parte de posterior parte, y, el anterior parto tiene el posterior parto, y, el anterior parto tiene el posterior parto, So, obviously, en un planario hay dos planarios y dos planarios se preparan y el proceso de regeneración y el proceso de regeneración y el proceso de high-capacidad. Por lo tanto, la potencia de la terminología es la potencia de 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 la potencia. anudos-tejas. So that is called as 2T potency. It is not saying that it is a 2T potency ni. It is a regeneration, you already developed the part in the part. So we are confused by autolisis and the regeneration. So best example is planaria, not the capacity of the regeneration. Now for example, TEP1 FACI, COLA, that is liver flug. These are two examples. These are diagramares. En el Diagram de Tepoam, el Tepoam, que es un Tepoam, este es un désespoido solo que no hay ni de ajos, pero todo eso, entonces, que tiene que ser. Este es un lugar de Lila y la Tania Solia. Este es un lugar de plenario. Este es un lugar de Lila y el el que nos daña. Por lo que sabes que tu me la leyes, tu me la leyes. Tu me la leyes de la Nava. Tu me la leyes de la Nava, tu me la leyes. No te dijes de la Nava y no te dijes de la Nava. y 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 So they are called as Roundworm. So it is called as Roundworm. Now they may be free-living, aquatic, terrestrial or parasitic in plants and animals Some are free-living, parasitic, aquatic, they are triploblastic, y aquí hay animales que se producen a la vida de tiploblastic made up of ectoderm misoderm endoderm bilaterally symmetrical pseudo-cellomate now pseudo-cellomate aupon discusses que la toda la calle what do you mean by pseudo-cellomate what do you mean by pseudo-cellomate upon pseudo-cellomate bagheet lella manje kai short mother sangha what do you mean by pseudo-cellomate kai hoto pseudo-cellomate pseudo-cellomate cha artha sa vila tari chalil mala no body cavity is there but that body cavity is false body cavity pseudo-cellomate la artha hai false right so cavity hai pan false cavity na hai bagha hai concept clear gunge aparat saangto hai doubt kutla hai thiho na ka cavity kuthe haste normal silomate madhe cavity haste cavity kuthe haste mi tumhala saangto apli elementary canal hai elementary la canal la chiktoon pahla jo layer haste ho that is called as endoderm endoderm cha bahir normal mi sangto hai endoderm cha bahir cha layer hai o manje misoderm manje toh madla la lair aadha chha phocha layer hai jo aeg dam bahir cha hai tala mahtar ectoderm manje thori ki hai ayo akda ectoderm bhaih cha ectoderm madla misoderm makg endoderm chanandha endoderm cha nantara body cavity ayo akda� elli menteri ka nalete aadha Cuando se lo met el cohoto de todo mi sólo me solo me solo gue lo todo mi solo me solo también permite forma de ser a mi solo te amo스를 a todo el año y solo de todo el hecho con todo el año y solo enrolar las que mary cada día formalidad de la Cielo a su mente ya que me hace a gusto que nos dicen que es un fuello que Si, la misericordia de misodom, la misericordia de misodom, la misericordia de misodom y la murt, el elemento. Entonces, esto es un silomit. No hay silomit, se ha habido de misodom. Pero no hay cavit, entonces, misodom hay pequeños patches. la la We have more than 2-3-4-3-6-3-6-7-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-8-7-8-7-7-7-8-8-9-8. la gente no body is covered by that is very important body is covered by tough and resistance cuticle body logic covering the strike cuticle tough covering us and a tough covering would it up lab intestine money we were sitting out shop now body wall has longitudinal muscles but no circular muscle at a visa body wall with it na the body wall with a longitudinal muscle set yeah animals money but circular muscles he knows that longitudinal muscles circular muscles must stop now elementary canal is complete with mouth and anasad opposite aim now pharynx is well developed and muscular pharynx elementary canal is a part of the pharynx is the common passage okay now and excretory tube removes body vest from the body cavity through the excretory pore and java the body tubers the excretory tubers and excretory tube body cavity okay okay sexes are separate okay sexes are separate itala diocese monotious male and females are distinct in jama de male and female y el el en de la estrella de la mails a narrow acorde short and narrow and that's a posterior end it has posted la code and end with a pair of penal city for copulation penal city is a copulatory organ through which the copulation takes place so it's a penal city for copulation copulation is nothing but upon carl bolero that is called sexual intercourse condensate as a copulatory organ that is called as copulation now fertility is internal so those animal has copulatory organ obviously fertilization is internal development may be direct that is the young ones resemble to adult or indirect don't need to direct for example as carries that is roundworm now walk area tell a philaria moment and walk area bronchipity have you heard elephant assist have you heard elephant this is yes what is that elephant this is now kind of a little bit elephant this is good author right 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 so tell us how do you want to go over it how do you want to buy healthy sar kasa motor auto this is called as a walker it is caused by philarial worm the name of the uh species is walk area bronchipity as an avi and this rato and cyclostomata that is called as hook as a team were men so yeah okay 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 Si no es el posterior end, no es la curva. Así que aquella es muy pequeña y el posterior end está curva. Este es el distinguido en características de la mujer y la de la female, que es una ronda moña Por lo tanto, cuando te hables los discursos, estos son los hanes, los hanes, el hanes, los hueso, los cutículos el cutículo significa que�ás un color color. Así que como la mujer es la mejora y la mujer. Entonces, los que no se han hecho uncycloso, que no se han hecho un poco de agua, y hay una bronca que hay. Así que todo esto se han causado en los animales. Así que todo esto se ha causado en las células de ascaladines. Entonces, los que nos han hecho un poco de piel, que es phylum Annalida. Ahora, Annalida es anulosa. Anulosa es una ring. Es decir, la ringworm. Es decir, que el cuerpo se cambia los segmentos. Es decir, la ringworm. Es decir, la ringworm. Es decir, la ringworm. Es decir, la ringworm. Es decir, la segmentación. Es decir, la clitería. Es decir, la segmentación. Es decir, la metamericamente segmented body. A metamericamente segmented body. Es decir, laiptal soit. Segment, la línea y la lista. Es decir, lafood. Es decir, la metamericamente segmented animal. Es decir, la metamerica. Ennalida. A familiar con 원�anía. So, they are commonly called ringworm. Es decir, la segmentated worm. They may be aquatic. That is, either marine and freshwater. Or terrestrial. Free living. burrowing in moist soil and sometimes parasites, they show bilateral symmetry with metameric segmentation. Now the body surface is distinctly mark out into segments or metamors that are metamors and hence the phylum name is analida latin word annulus or little ring. Now they possesses longitudinal and circular muscles. So if you want to talk about it, there are only longitudinal muscles and circular muscles in this animal. In this animal, there are two muscles, longitudinal muscles and circular muscles. Now the locomotion structure like CTA in earthworm, parapodia, in neris and suckar, in leech are present. CTA means what is the same. PIE is not the same, PIE is not the same. The animal is the same, when the earthworm is not the same. Then what is the same? Stretching body, the body is the same. And the animal is the same. So that is CTA. In this animal, the animal is also the same, when it is one LERIS. And when the animal is the same, the animal is the same, when it is the same. Now aquatic animal is like neris processes lateral appendages. Side Side appendages, the body fields are called parapodia, ενí, which means what is parapodia, like the upendages is called parapodia, as parapodia for a swimming purpose. ok now the special reason of the body called clientele is present at the humble so party but how are you are so madena de jibari team part with the develante pre-cliterum clientele and post-cliterum or from the regular segment that segment starts from first play late era first to 13 segment a pre-cliterum que es el clitulum es el clitulum es el clitulum es un peculiar característico Ok, so special region for the body called